Música 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 Alberto, ¿al minuto te quieres sacar? Música Pero wey wey No estoy jugando, ya vamos ganando Es para que me quieren Mándame al centro, ve Ahí va, ahí esta wey Gracias Ah, entonces no estas quejando Cabrón La verdad no se ni como lo metes Digo No importa, meterle es meterle Eso dijo ella Meter y saca, meter y saca Taca, 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 taca Me olvido que les mande hace rato Jajaja No lo he visto No lo has visto? No Velo, velo, velo Ahorita que tienes un tiempecito, velo Ahorita que soy en la partida Música Ay wey ¿Qué pasó? ¿Un león o qué? Un pinche lobo ahí gruñendo Hay una pucha en moto El dejo el guardia que es la mañana Ay hija de la verga Jajaja No, 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 no Voy a tirar solo gracias de nada, tamo thank you estuvo, estuvo bien estuvo bien ah bueno ese es el gol pendejo dracon el que te conté la otra vez a ver osea están diciendo que los goles que mete el poder son pendejos o que? no, osea ese tipo de gol osea por eso el hecho de que yo las pueda meter y no, no significa que sea un gol pendejo eh se llama astucia no, no se llama suerte huevo ah eso wey, para que nos meten el gol cabrón ve, ahi va, a gol tranquilo 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 como voy a estar tranquilo si no le pegan al pinche valor ahi esta tu gol traviesas wey centro pendejo uuuh no mames que golazo no mames que golazo no tengo turbo o lazo o lazo ahora tengo el cholo y otra chingao ya aprendemos a jugar poder, no estamos tan pendejos, ¿verdad cholo? hey es que como el poder y el poder estaba bien acostumbrado a jugar con el muy si ya se sabio sus estrategias chale me tronaron eso a ver, otro gol pendejo del poder, ¿no? exactamente ven ni la toco como fue posible wey de que te quejas, te dieron la asistencia ah si es cierto, ¿verdad? toda te quejas wey, chale que buen gol que buen gol poder te rifaste la teta no me choques wey si, si sabes que somos del mismo equipo es para que agarres nivel es para que agarres nivel es para que agarres nivel porque luego te me apendejas Uy, si la paro del último ahora tienes racón muévele, muévele chaquitlele, chaquitlele centro me la quitaste wey ahí está otra vez, mira nomás empujenla me la quitaste wey la terminaste empujando tú no wey mandándola me chocaron mira, aquí la voy a meter wey fírate ahí está gol de mosca ¿ya estufas? voy al mosca pues aquí la última ya la última ya la última, déjala dragón y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos Chau 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 ¡Suscríbete!